22 horas por FX. Sábado a las 22 horas por FX. Cada noche es un más FX. Las corridas, las peñas. Va a 287, 287. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Próximo domingo a las 22 horas por FX. Contraste a FX Premium y no te pierdas el gran premio de B Vermont. Es el domingo, FX Premium Apple TV. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.